Muy buenos días compañeros en estudios y amigos televidentes, llegué hasta Tumbaco para conocer Holy Cow, que es un emprendimiento que está revolucionando las redes sociales por sus sabores de helados. Buenos días, cuéntame de qué se trata. ¿Cómo estás? Bienvenida primero que nada a todos los que nos están viendo, bienvenidos a nuestra helería. Mi nombre es Emiliano, mi hermano Nicolás. Nuestro emprendimiento básicamente son helados artesanales. Nosotros le hacemos de helados, todas las recetas las desarrollamos aquí, tratamos de hacer helados de agua y a base de leche, raros, diferentes. ¿Cuál es el sabor más pedido? El más pedido hoy por hoy es el de caramelo salado, caramelo salado con galleta de mantequilla tostada. Le llamamos salted butter toffee, es el que más piden. ¡Qué increíble! Pero además en el menú hay varias opciones. Claro que sí, contamos con seis sabores sin lácteos para los veganos, para los que no puedan tomar leche. Tenemos dos helados que son a base de yogur griego natural, súper cremosos, súper ricos. Y muchísimos gelatos con galletas, con chocolates, con diferentes cosas. Bueno, ahora nos va a servir ya un cono, ¿ah? Y yo les quiero contar lo que están viendo en pantalla, es como también un plato muy especial de aquí. Sí, bueno, lo que están viendo es... Un sándwich de helado. Correcto, sí, nosotros le llamamos el joli brioche. Es básicamente un sándwich de helado que viene calientito por fuera. Es un pan de mantequilla artesanal, fresquito, y por dentro con los sabores de helado que usted escoja. Y también viene con un poco de crema chantilly de la casa, es buenísimo. Bueno, y vamos a prepararlo porque no nos vamos a quedar con las ganas. ¿Qué necesitamos? Necesitamos, atención, ahí está el pan, vamos a necesitar todas las herramientas, ahí estamos. Miren esta delicia, este pan. Este es un pan tipo brioche, que es a base de mantequilla, fresquito, nos lo traen aquí todos los días. Y aquí le vamos a poner el helado que el cliente escoja. A ver, vamos a ponerle, ¿cuál le ponemos? Ustedes me dirán. ¿Cuál le ponemos? Dos gelatos, lo hagamos con el caramelo salado. Perfecto. Y mi favorito que vendría a ser el de café espresso con tierra de chocolate. Muy bien, yo me quedo con el cono, miren esta delicia, los conos también los hacen ustedes. Y ustedes se encargan de ponerle el helado. Sí, aquí le ponemos el helado que el cliente escoja, el cliente puede venir y probar todos los sabores que quiera. Combinamos dos sabores, siempre damos recomendaciones y demás, y pues ahí lo ponemos a preparar. Vamos a ponerle entonces en el pan, ¿cuántos sabores se puede poner? Hasta dos sabores escogidos por el cliente. ¿Qué maravilla y los precios? Los precios van desde los dos dólares con cincuenta hasta los tres o cuatro dólares nuestros ítems más caros. Qué rico, entonces ahí está listo, ¿qué le ponemos? Listo. Miren esta delicia. Los helados adentro del pan. Y ahora sí. Va a nuestra briochera, que le va a calentar a altas temperaturas solo en la parte exterior, sellando el pan de mantequilla por afuera y manteniendo los helados intactos por adentro. Mientras de eso se prepara... ¿Cuánto se demora en preparar? 40 segundos, no mucho. Suele ser más largo escoger los sabores para el brioche que hacer el brioche. Bueno, no se olviden de seguirlos en todas las redes sociales. Estos sabores... Miren, yo voy a probar. Delicioso, frutas 100% ecuatorianas, productos ecuatorianos. No se olviden de seguirlos en las redes sociales. Y por obra de magia ya está listo, ¿no? Ya está listo. A ver, miren, miren qué rico se ve este sánduche de helado. Lo partimos y tenemos lo mejor, ¿ah? Miren. Qué rico. Bueno, los esperamos, ¿no? Invitémoslos. Claro que sí. Los esperamos todos los días entre dos y media a siete y media en nuestro local, aquí en Holicautumbaco. Pero espera, falta la parte más importante, nuestra firma. ¡Qué rico! Todos nuestros conitos. ¡Guau! ¡Qué maravilla! Bueno, continuamos en estudios. Buenos días. ¡Qué interesante!